Les agradezco muchísimo, no sé si Mónica se fue, o está por ahí, creo que se fue, ¿no? No, no, no. No, porque no te vi, no te veía, y en un momento aparecieron. Ahora sí, Mónica. Bueno, en principio, muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos los diputados y diputadas por esta jornada de trabajo. Gracias, Eli, muchas gracias. Que está también acompañándonos en esta presentación, y con toda la temática vinculada a asesores, Natalia de la Torre, así que digo estas informaciones más vinculadas a la comisión, pero para tenerlas en cuenta. Y Eli, muchísimas gracias por esta presentación, por este tiempo que fuiste extendiendo para poder responder todas las preguntas, y como vos decías, lo que haya quedado por profundizar o por responder, lo haremos en una segunda instancia. Muchas gracias, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias, Eli, muchas gracias. ¡Chá, chica! Gracias.